¿Por qué creéis que el principal problema en el mundo es el hambre? ¿Qué sabéis? Porque se producen suficientes alimentos para que todo el mundo coma con ellos. La filosofía no es solo una asignatura en la que vais a estudiar teoría, os debe capacitar para intentar cambiar lo que no os gusta del mundo. ¿De acuerdo? ¡Ai, ai! ¡Quédate con el cambio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!